6 y 30 de la noche y el cuerpo yacía tendido en un andén. El viernes ya arrojaba un panorama violento. Las miradas de los curiosos en el sector de la campana buscaban entrever la identidad de la víctima, a quien al parecer le bastó un solo disparo para que terminaran con su vida. Fue así como se conoció que la víctima fatal era Fabián Andrés Navajas Tarazona, un hombre que según las primeras hipótesis se desempeñaban oficios varios y en el momento de su muerte fue abordado por sujetos que presuntamente se movilizaban en motocicleta y con un solo disparo le causaron la muerte de manera inmediata. Navajas Tarazona registró antecedentes judiciales, fuga de presos para el año 2019, concierto para delinquir en el año 2014, inasistencia alimentaria, homicidio, tráfico de estupefacientes, fuga de presos para el año 2009, lesiones personales en el año 2008, violencia intrafamiliar en el año 2007 y concierto para delinquir en el año 2006. Ante este homicidio, las autoridades no han registrado ningún capturado.